Cántale Marisoles, sentimiento mexicano Me he dado cuenta que tienes a quien querer Que no me amas ni quieres volverme a ver Pero no importa, te seguiré queriendo Hasta que tú me digas tu nuevo proceder Pero comprende que aunque tú me abandones Jamás de tu cariño nunca me olvidaré Yo no creí que tú me despreciaras Por otro amor que quieres más que a mí Pero no importa, te seguiré insistiendo Sabes que te perdono si vuelves hacia mí Pero no importa, te seguiré insistiendo Sabes que te perdono si vuelves hacia mí Cántale Marisoles, sentimiento mexicano Solo quisiera que tuvieras franqueza Para decirme lo que piensas de mí Solo he esperado con ansia este momento De que nos separemos si lo quieres así Solo he esperado con ansia este momento De que nos separemos si lo quieres así Yo no creí que tú me despreciaras Por otro amor que quieres más que a mí Pero no importa, te seguiré insistiendo Sabes que te perdono si vuelves hacia mí Pero no importa, te seguiré insistiendo Sabes que te perdono si vuelves hacia mí Solo quisiera que tuvieras franqueza Para decirme lo que piensas de mí Solo he esperado con ansia este momento De que nos separemos si lo quieres así Solo he esperado con ansia este momento De que nos separemos si lo quieres así Ojalá queriche de ti ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.